Hoy es Papi Michi, soy Pino Guawi, mira, mira, gracias a la pura feria, ya ahora me doy, mira, esto es lo que a mi me da, la calle, la micro, vos me son puros muertos nomás, Papi Michi, voy el vendedor de leña, los puros Perkins, Chile, la Llea, y es lo que está con la pura calle. Muchachos, aquí está el Llea, como siempre, este es el amorito, gracias, gracias a las micro, gracias a las ferias, me he ganado el respeto Papi Michi, y yo no ando con palajas como vos, Papi Michi querido la pena, porque me la he tirado, y vendedor de leña, soy puro hueón, mira, Este es lo que me da la feria, guacho, mira, ahora me saco a la peluca, y tengo que ir a la otra feria, porque yo soy de los buenos, mira, este es el amorito que yo me compré, gracias a las ferias, ustedes son de qué, qué son ustedes, ¿entiendes? Papi Michi, mira, Luis Miguel, mira, ahora me voy a poner el casco, para que veas que fue de verdad, ¿qué es el chorro? ¿qué es el chorro? ¿qué es? ¿cómo que no? ¿hijo del Papi Michi? chucha, señor Dios, hola, esta es alguien moro, cabrón, estoy emocionado, porque de verdad, gracias a las ferias, me he ganado el respeto, el cariño, Papi Michi, andáis haciendo puros canjes falsos, mira, mira lo que a mí me da la feria, mira, mira, ¿queréis sentir el ruido? mira, y con esta me la juego, ahora me voy, mira, voy ahora a San Bernardo, chao Papi Michi, chao Vicente, tiktok, gracias por apoyarme, siguen apoyando al payaso Luis Miguel, porque en este momento me voy a vestir, sacarme la peluquita, y vendedor de leña, no creo que tenga una moto como esta, mira, chao Papi Michi.